Empezamos una nueva etapa para el TAP Benfica Bueno, etapa no, pues una nueva competición La ruta del I de Vitre Como vemos, pues constantes murritos, 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 murritos Tenemos a nadie de montaña, en realidad A rodrigues, flascos y el grave race Que hoy se escape No tenemos ningún objetivo No me voy a preocupar mucho Donoso No creo que llegue Creo que tiene mucha opción de espíritu No sé, no sé, no sé Seguramente ahí no tendrá sentido que Donoso Se ponga un morro que se deja Bueno, cuando vaya adelante Pero si no es por su ribeira Vaya protegido por flasco y estropeo Pero está muy sencillo por más tarde Y de nuevo podemos hacer más rápido Xatas Para ver los flasco Xatas también Y el nivel de el Z Incluso podrá salir si no sale Reiss A ver qué pasa Pasamos en una... Un poquito esperamos que salva bien Son 200 kilómetros prácticamente, voy a esperar un poquito, no sé si está bien, para volver a buscar, probablemente, el país es un mal candidato, me hagan ganas que sea las chatas, las que salen, las chatas, las que salen, las chatas, las que salen, las que salen, veremos si puede salir, por favor, no sé, va a ver, 364 setas, 364 kilómetros, buen ataque, quizá no para ganar, pero va a desgastar a los compañeros del líder, un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón, y aquí se hace que haya salido especial, Pearson, y aquí aquí en Instagram, un juego que me ha dado una más cadena, mayormente cadena en el Dreni Rios, Hobson Smith, finalmente está yendo a movistar, aquí a Riton Lille y Ré se va mejor partido aquí de Rays, pero no pasa nada el Ré vamos a hacer el final y ya que ellos ahí van a movistar y esta bandeja MC está de Aron, está Omega así un vistazo pero bueno y ese Petain que vayan decidir su base de Jeff fue bastante de un problema y... 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 varios corredores están intentando abrir hueco creo que esta... escapada es la que va... a... a hacer algo y... no, es espalladito, el tema pero bueno, no sé si... y... 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 vaya nivel, tienes este cambio de ritmo El grupo ha llegado a la altura de los escapados Un corredor ha lanzado un nuevo ataque Un corredor ha lanzado un corredor Un corredor ha lanzado un corredor Un corredor ha lanzado un corredor a un candidato, la verdad es que también es un candidato, que por lo que no tiene mejor campaña, que tenga mejor nada, y va a ir a ver simplemente el líder, que va a ir atrás, pero no solo por si llega el sprint, pero es decir, tienen su escape entre los líderes detrás, pero que dejo intentando proteger un poco de desnivel. ¡Bueno ataque! El pelotón ha reducido un poco la marcha, los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Entonces eléctrico va a tragar un vacío a través de la marcha vertical. Se debe caer en el cárcel. Parece que... Se debe caer en un pedaño, no se está caer en un mes. Ese está un 10, ok. No se siente esa balada de esta balada. No hay otra persona. A ver. Aquí la vamos a nadar. Me podrían decir que no intentaré mi equipo de despecarse. Vamos a dejar esto. Las cosas se están calentando en la cabeza del grupo. Hay unas 30, no sé. Más gente. Más 3. Más gente. Chasen. Al detrás. De lo tanto se coje y ya más es el fanpage. Y ya que se está bien. Nos la ponemos en la 25. Y se va a decir. La escapada tiene ahora más de un minuto. Sobre el pelotón. Nosotremos más adelante con lo que haya de destacar. Bueno, que ha llovido un poco, Rodríguez está con Baiss y con Langen, pero parece que por la estrategia o algo Rodríguez no ha cooperado nada. Los corredores están llegando a barrafas del 10% Me parece que se vienten ellos así, ¿no? Pero bueno, me debo poner así a 52, una cosa así yo creo, para que no se me acaben yendo, parece que el juego no se va muy bien. Así es ese juego, ¿no? Intentar que no se me escapen. Me escapen pues en Baiss y Langen entre uno con el otro. Estamos entrando en los momentos decisivos de la etapa. Varios corredores se han ido al suelo. Me parece que todos podrán continuar. En fin, voy a dejarlo para un poquito más adelante. Bueno, como veis, a esto se le ha ido a la olla. Me quedan 151 kilómetros. La última vez que conecté, eran 70, ¿no? Pero aquí pone 47 y esto es lo que hay que seguir. Tengo que subir aquí al ritmo porque Langen de verdad se nos está yendo. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para esa lavada con la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Y bueno, pues nada, que seguimos hasta más adelante. En fin, la pregunta se sentí a la겠다 de Caboblea. Una pequeña cocina. Y ya está. Y NOV thrilled. Es con un montón de sangre, Lo que cerraré esas escaleras desde las montañas, Bueno, van a pillar al Rodríguez en breve, aquí Meijer que ha saltado del grupo, Cameron Meijer en Eurica, veremos como sigue esto, aquí la refierta de Arrindulense, el año de uno de los corredores, de Oliveira, algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados, es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. No se si de aquí, me voy a dar, Royce, dónde estás, Oliveira, no sé si se me ocurre ahora él, pero lo mejor es montorear con Donoso, aquí tiene un B5 y Rey se le proteja una vez así, vemos que el final, hombre, pues, se levanta Donoso, si tiene, en el final, la había tenido carceles ahí, acá debe ser, por el 7 de botón, ¿no? Esa cuesta que vemos, aquí, ahora, algo, ¿no? ¿En todo? Pues sí, puede ser Correira, yo qué sé, cualquiera, me parecía, que fue muy me vale, yo era un 68, pero bueno, eso está mucho más, habrá un tricler, vemos que aquí se mantiene, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado, pues, la desventaja del pelotón se ha reducido, se ha producido la caída, es en las rampas con grandes niveles, donde los mejores pueden crear grandes diferencias, ritmo durísimo en la cabeza del pelotón, difícil que haya ataques, antes de 0,ONE, 160, w plus, su label, 6,2,9,0, hemos dejado en tu pelotón,itel 12,3,3,3,6 2,3,7 per vetro, 3,5,3,3,4,7,3,3,7,2,7,4,8,4,8,2,7,4ぶ, húaphrod Después de muchos kilómetros ha escapado, llega la fatiga, está bajando el ritmo, pocas opciones de llegar a la meta. Ya, el engine se cae de culo. Está bajado, ir así. Acá se me da tanta que sigue para bajarse. Un pelotón de 68, bastante de nuevo. A ver si se ha desconocido de verdad. Una de las motos informa que un ciclista se ha caído. Aparentemente no ha tenido nada que ver con el incidente. Si no, se veía caído no, se veía un poco así. A ver, la otra es el reis. También, nueve, se caería, diecinueve. A ver, dieciocho en breve. De hecho, por abajo, agarra, alguien no se ha contestado ahí. Ya pues, voy a hacer el posible, no agregar. Haría bien. No queda bien la pancerra. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. Sí. La carretera está poniendo a cada uno en su sitio. Y más corredores continúan quedándose en la cola del grupo. Sí, 2 kilómetros en la línea de meta. Me gusta la pena, su esfuerzo. Otros, vamos a ver dónde estamos. Cuidado. Veis, hay que empezar a salir más fuerte. Es que no es la... Es el sustrato físico gráfico perfecto para él. Al menos tiene que tener adelante. Pero el vieiro y Benoso tienen que salirle. Ese es el plan. 3 es la meta para el viaje de la carrera. Nosotros haremos en los 14. Pues así lo espero. El vieiro y Benoso se van con el delante. Vamos a una posición incómoda. Seguimos que no hayan dado algún patrón que no es percibite. El momento yo creo que está bien. A ver si puedo. Y Benoso, y Benoso, y Benoso. Seguimos aquí. Para que estaba aquí. De ponerse, de alguna manera. Ahí, cuando ven. Nueve para la carrera. A ver si es que esto no está quedando detrás de nada. Vamos, hombre. La línea de meta se está acercando. Los corredores han pasado la pancarta de 10 a meta. Y Benoso, y Benoso, y Benoso, y Benoso, y Benoso. Se ha caído también. Se ha caído. Aprovechado. A ver. Raze está haciendo su trabajo. No voy a ir en otros corredores a la carrera. Creo que varios corredores se han caído. Se ha caído. Se va a poner en cabeza, perdida ante el rey. Se informan por radio vuelta de la caída de un ciclista. Se levanta. Y va a seguir. A ver, una apuesta de meta. Los corredores están llegando a las rampas del 10%. Se venían más de un minuto. Se ha caído. 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 Al menos, bueno. Creo que a esos dos ya no hacíamos, pero... Se ha caído. Vamos a tirar la manta. Vamos a hacer. Se ha caído. A ver si hay un sistema de guía, luego, si lo veas, me veis en la venta, y me voy a pasar 5, aproximadamente, si ya puedes, estoy dando este y le voy a dejar la rueda junto, y lo pones tú, estamos a falta de 5 kilómetros para el final. Veis, está, me lo creo, muy bien, yo creo que está haciendo muy bien, estoy de 90, y está aguantando mucho, son las 4, y está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buenísimo trabajo, me lo tenemos siempre en cabeza, y está cociendo, poco menos, a los dos, ah, no, está doblando, no, yo creo, a Dorica, Dorica, de hecho, si, a ver, está cociendo, effectivement un minuto. Ahí sigue, 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 ja también, continúa contrawebes, antes, sabíamos, Vamos a ver, vamos a ver todo lo que da, 2 kilómetros para él, un poquito más para mí, pero vamos a tener que esprintar, no lo creo, yo creo, bueno, teniendo en cuenta que eso, que hay la cuesta, ¿no? Hay que ver, ahora hay la bajada, esprintar duro, que vamos a subirnos a mitad de esto, ahora hay que ver esa bajada, esa race ya puede parar, pero ahora hay que ver a 99 esta bajada, lo que le queda de la energía para Donoso. Donoso no tiene mucha montaña, pero bueno, el pelotón continúa perdiendo tiempo respecto a la escapada, realmente se merecía la victoria por su coraje y compatibilidad durante toda la jornada. No consiguen con eso, esa subidita, se pone sexto, empezó este lío de gente que me ha gustado el 100, lo bueno es, esto no está mal, o delante suyo pues de equipos mejores, ¿no? Y la imagen, fue un gran trabajo de toda la patada. Olivera atalado el séptimo, muchas golas del Omega, Ian Buensteyburg, Ray, Sigmund Clark, Quintino, Kenny Merchman, Martin Almeier, Quintino, unos y unos unos, unos puntal propiamente sin montaña, pues algún seguro de que ir, no sé si esta opuesta no está mal, Olivera no sé si lo considerarán los amigos patrocinadores, ahora veremos si no se cuelga esto o algo, no, no se le vea, a ver si aquí podemos ver, claro, pero bueno, se le vea, al principio, a pesar de toda pantalla de resultados, hemos visto la Lange en el que ha ganado, supongo que Omega será el mejor equipo, casi total seguridad porque ha metido a 2 ahí, Lange nominada como digo, tap unos otros segundos, creo que está muy bien, a ver los patrocinadores, si les ha cundido, yo creo que sí, si señor, el top 10 de Donas, o esto que contiene de Arbos tiene esta ventaja, no que patricionadores están contentos con casi todo lo que hacemos, pues bueno, el siguiente vídeo será, a la primera etapa, el Tiquitismont, el Chateau, el Chateau de Stenburga, Crevo Camp, 125,9 kilómetros, Carvalho Amador, Fabio Silvestre, Antonio Ruispata, Lidia Roysen, Alex y Cerverde, ya los conocéis, ese será, pues, mi objetivo de nada, mi plantel, ¿no?, en esa competición, buena esa etapa.